Hola amigos de Prensita, mi nombre es Sara Gómez y como todavía estamos conmemorando el mes de la mujer, venimos a hablarles sobre un tema muy importante. Estamos aquí con Lía Cuella, con Amiguita de Prensita y Sildania Mus. Hola amigas y amiguita de Prensita. Vamos a tener un conversatorio acerca de los derechos de las niñas. Los derechos de las niñas. La primera pregunta que tengo es, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son como una serie de poderes que tenemos todas las personas y estos sirven para dos cosas. Primero, para cubrir todas las necesidades que tú tenés. Y segundo, para protegerte ante situaciones que pudieran poner a las niñas y a los niños en riesgo. Y tú Lía, ¿qué me puedes decir sobre los derechos humanos? Pues todas las personas, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, nuestras creencias, nuestras características, todas tenemos algo que se llama dignidad humana. La dignidad humana significa que todas tenemos valor por el simple hecho de ser seres humanos. Y los derechos humanos son un grupo de normas que lo que buscan hacer es proteger esa dignidad humana. ¿Qué significa que los derechos sean inherentes a nosotras, Lía? Eso significa que todas las personas, sin importar de dónde vengamos, quiénes seamos, cómo nos identificamos, en qué creemos, todos tenemos derechos, los tenemos desde que nacemos y tienen que ser respetados. ¿Y tú qué opinas? Creo que es importante decir que aunque todos los derechos son iguales para todas las personas, es diferente cuando hablamos de niñas, de niñas y niños, y cuando hablamos de hombres y mujeres. Por ejemplo, tus padres probablemente tengan la necesidad de tener derecho al trabajo, por ejemplo, a un trabajo digno, entre otras cosas. Y como tú y tus compañeros y compañeras, tienen una necesidad de un derecho a la educación y necesitan ir a la escuela. Entonces, son derechos diferenciados y por eso es importante hacer esa diferenciación. Esa es una duda que yo tenía. ¿Los derechos de las niñas y los niños son iguales? Bueno, los derechos de los niños y niñas están escritos en un documento mundial muy importante que se llama la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña. Y en ese documento habla acerca de los derechos de niñas y niñas y que son iguales, pero también es importante decir que los derechos de las niñas en niñas y niños tienen necesidades diferentes en cuanto al sexo. Es diferente una necesidad, por ejemplo, de salud de una niña que, por ejemplo, ya casi va a entrar a su adolescencia y tiene su periodo menstrual que un niño que probablemente tenga otras necesidades. ¿Cuáles son los derechos de todas las niñas? Para tener una idea, hay tres tipos en los que están agrupados. Primero, los derechos de protección, que son derechos como el derecho a la vida, por ejemplo. Luego están los derechos de provisión, que son los derechos que se aseguran que las niñas, niños y adolescentes tengan las condiciones necesarias necesarias para poder vivir bien, para poder crecer bien y desarrollarse bien. Y luego están los derechos de participación, que se refieren a las posibilidades de los niños de participar en la sociedad, como por ejemplo, el derecho a la identidad. Vos tenés, por ejemplo, el derecho a tener un nombre, a tener una nacionalidad. ¿Podrían hablarme de cada uno de estos derechos? Todas las niñas, todos los niños y los adolescentes tienen derecho a no ser discriminados por sus creencias, por su origen, por su color de piel, por su religión, etc. Luego está el derecho a vivir en condiciones de bienestar, es decir, a vivir en situaciones libres de violencia, con acceso a la salud, a la educación y demás. Luego está el derecho a la libertad de expresión, que es el derecho a poder decir lo que pensás, lo que sentís, lo que opinás de cualquier cosa que le importe a tu familia, a tu comunidad o a vos. Y también de tener acceso a la información, eso significa de poder, por ejemplo, leer el periódico, de oír la radio y de conseguir la información que necesitas para poder tener una opinión y saber lo que está pasando en tu comunidad. Luego está el derecho al descanso y al esparcimiento, eso se refiere a que los niños no solo tienen que estudiar todo el tiempo o hacer tareas en la casa, sino que también tienen derecho a divertirse, a jugar, a descansar. Pero también tenés derecho a la intimidad, o sea, que tu imagen no se publique, por ejemplo, en la televisión o en las noticias, sin que vos querás y sin que tus papás den permiso. Porque, por ejemplo, vos, claro, estás acá, pero seguramente tu mamá te dio permiso, ¿no? Mamá me trajo junto con mi hermana y yo quería venir. Muy bien. Además de los derechos que ya te comentaba el día, es importante saber que tienen ustedes, niñas y niños, el derecho a la salud. Quiere decir que todas las niñas y los niños tienen que tener acceso, por ejemplo, si a ti o a tu hermanita o a algún compañero de la escuela o compañera le duele muy intensamente el estómago, tú tienes derecho a decir que te duele el estómago y que necesitas ir a la enfermería o al hospital. Entonces te tienen que llevar porque es tu derecho como niña y niña. Otro es que tiene derecho a vivir sin violencia. Esto quiere decir que todas las niñas y todos los niños tienen que vivir en un ambiente sano, en el cual no hayan gritos, no hayan insultos, no hayan golpes, tampoco pellizcos, nalgadas ni burlas. Además, por ejemplo, si alguna compañera o compañero dentro de la escuela te pellizca o te hace burlas, eso es violencia. Entonces eso no puede ser permitido. Otro derecho que tenés como niña es derecho a la educación. En este caso, las niñas y los niños tienen derecho a ir, por ejemplo, desde el kinder, proescolar, luego vas a la secundaria, terminas el bachillerato. Y eso tiene que ser de manera gratuita y que tengas acceso como todos los niños y niñas. Bueno, Lía y Sildani ya me explicaron sobre algunos derechos, pero todavía tengo dudas, así que vamos a continuar. ¿Ustedes creen que algunos derechos son más importantes que otros? Pues sí y no. Hay derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad y el derecho a la protección ante el abuso, que por supuesto son importantísimos para vivir, pero creo que también hay muchos derechos que son importantes para tener una vida buena, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, o como ya hablábamos, a un medio ambiente saludable. ¿Y tú qué puedes agregar? Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Lía y también creo que es importante y sobre todo necesario estar en un entorno seguro, con una familia que te respete, que te quiera y que de ninguna manera te violenta. Y dime, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Bueno, la igualdad es un derecho. Es el derecho a ser tratado o tratada por igual sin importar tu género, tu edad, tu origen, tus creencias, etc. Luego, la equidad, que se suele confundir con el término igualdad, es la idea de que como todas las personas somos diferentes, tenemos desventajas y ventajas que hacen más difícil o más fácil que tengamos acceso a esa igualdad. Por ejemplo, en la ciencia, si no me equivoco, en el mundo hay aproximadamente dos veces más hombres investigadores científicos que mujeres científicas y eso no significa que esté prohibido que las mujeres tengan carreras en la ciencia. O sea, en teoría, todos pueden estudiar carreras de ciencia, pero hay problemas históricos que hacen que para las mujeres sea más difícil tener acceso a este tipo de carreras y poder como escalar. También está el estereotipo, la creencia equivocada de que las mujeres y las niñas no son tan buenas en matemática o no son tan buenas en materias como ciencias, como química. Entonces, para muchas niñas, o sea, por un lado, sus profesores no las alientan a que persigan esas materias, pero también ellas piensan, no, yo soy niña, entonces yo no soy buena con los números o algo así y tampoco se animan a hacer eso. Ya que hablaste de la ciencia, la química y las matemáticas, mucho se habla de los científicos como Albert Einstein y a Nikola Tesla, pero poco se habla de las científicas como Marie Curie, que logró sacar una radiografía. También se habla mucho de Neil Armstrong, pero no se habla de Teti Gómez, la astronauta que soñó desde que era una niña llegar a las estrellas. Ya como mencionaste, matemáticas y que las niñas a veces se desaniman porque sus profesores no tienen la creencia de que las niñas no van a lograr ser buenas en algo. Yo tengo que agregar que tengo un profesor muy bueno que de hecho ve los videos, que es mi profesor de matemática y de ciencia, que me apoya mucho en cualquier decisión que toma y siempre voy atrás de él. Y dice, profe, ¿cuánto es 5 por 10? Y me dice, 50. ¡Qué chivo! ¿Y tú? Bueno, yo quería mencionar, además de lo que decía Lía, que durante muchos años, justo tantos que tú no habías nacido, se creía que las niñas eran personas muy frágiles y que solo podían hacer ciertas cosas. Por ejemplo, jugar con muñecas, jugar a la comidita, usar ropa rosada, cortar flores y que después de eso, cuando crecieran, tenían que tener un esposo y tener hijos e hijas y formar una familia. Pero por esa razón también no se les dejaba hacer muchas cosas, como por ejemplo ir a la escuela, lo que decía Lía, tampoco les dejaban jugar fútbol, no les dejaban usar pantalones o salir a la calle solas. Entonces, por eso es importante el derecho a que las niñas y los niños sean tratados por igual, para que tú puedas tener acceso a la educación, vestirte de color negro o de color azul y hacer muchas otras cosas que tenés toda la libertad de hacer. Como mencionas sobre los colores, un dato curioso es que hace tiempo el rosa estaba visto para niños y el azul para niñas. Ya que el rosa era un color dominante según ellos. Y que hace tiempo estaba en el estereotipo de que las niñas se tenían que quedar en casa, tener hijos, cocinar, hacer las labores. Pero ahora todo ha cambiado. Mi papá es amo de casa. ¿Crees que es la mejor idea para enseñarle a una niña a hacer valer sus derechos? Yo creo que es importante primero conocer los derechos de la niña y el niño y los adolescentes. Y luego hablarlo con otros amigos o amigas que tengan dentro de la escuela. Y también comunicar tus necesidades a gente que está en tu entorno seguro. Es importante decir que no todas las niñas y niños se van a sentir siempre seguros con sus entornos, ya sea familia, amistades. Lo importante es que tú te sientas cómoda. Y tú elijas, por ejemplo, puede ser tu abuelita, puede ser tu abuelito, puede ser una tía, un tío, con quien te sientes tú segura y en calma. Bueno, amigos de Prensita, esto ha sido todo por hoy. Estoy muy contenta de haber compartido tiempo hablando sobre este tema tan interesante con mis amigas Lía y Sildania. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti y a todas las niñas y niños que nos están viendo. ¡Gracias!